Me extraño Cómo se extrañan las noches sin estrellas Cómo se extrañan las mañanas bellas No estar contigo, por Dios, que me hace daño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores La tecnología digital Yusacel te da mayor claridad de señal Para que te comuniques con los que quieres, donde quieras y cuando quieras Por lo que quieras, no sé, pero te extraño Por eso Yusacel es una fiebre La fiebre de comunicar que contagia a México